Como ustedes saben, por el decreto 793 se rescindió la concesión a TBA que tenía la prestación del servicio del Sarmiento y el Mitre. Estamos en una nueva modalidad que tiene que ver con la constitución de unidades de gestión operativas que fundamentalmente y lo más importante destacar es que hay una mayor injerencia del Estado en lo que hace a la regulación y al control de los servicios públicos en general. El plan de obra son 633 millones de pesos, el plazo es de un año. Se hace con fondos propios del Ministerio del Interior y Transporte. Tiene una inversión en lo que hace a infraestructura de 341 millones con 500 mil pesos. El material rodante 173 millones con 400 mil pesos y en lo que hace a talleres 118 millones 900 mil pesos. Como lo decíamos también, el Sarmiento tiene 5 componentes básicos de la inversión que están vinculadas al tema del mantenimiento de los talleres. Sobre el material rodante del Mitre que tiene 149 coches, vamos a intervenir en el 70%, 105 coches. Renovación de vías, vamos a intervenir en los ramales Tigre, José León Suárez y Mitre. Lo que vamos a hacer muy rápidamente es intervenir en las curvas conocidas como Hipódromo y Carranza. Por supuesto que con estos trabajos vamos a mejorar la frecuencia y el confort de la prestación del servicio. El cuarto componente tiene que ver con el señalamiento. Vamos a un llamado de licitación también sobre el señalamiento del ferrocarril Mitre en toda su traza. Y el mejoramiento de las estaciones ferroviarias. Hemos mantenido reuniones con los intendentes municipales de toda la traza del Mitre y hemos encontrado la mejor predisposición para trabajar en forma conjunta para que las estaciones de ferrocarriles sean espacios amigables, seguros y en los cuales se puedan brindar servicios de parte del Estado. Con respecto al tema de la ejecución de la obra, a diferencia del Sarmiento, no vamos a interrumpir el servicio por ahora. No se trata de ninguna manera de un lavado de cara. Hemos trabajado con la unidad de gestión operativa durante todo este tiempo, llevando adelante un plan de obra en forma conjunta con los técnicos de la Secretaría de Transporte, con los ingenieros de la unidad de gestión operativa a cargo del Secretario de Transporte. Y tenemos precisamente un detalle pormenorizado del desarrollo de todas las obras que vamos a llevar en el ferrocarril Mitre. Esto es Isarmiento. Esta es la propuesta de obra de recuperación de mantenimiento de las líneas. Yo sería cansador porque son 38, 57, ¿cuántas? 57, 78, 85 ítems. Pero nosotros trabajamos en serio. De ninguna manera vamos a hacer algo que no redunde en mejorar el servicio del transporte público de pasajeros. Gracias. 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 Gracias.